Voy corriendo y escapando porque no me queda nada Tironean los recuerdos en mi alma atormentada Me retumba el corazón como caja destemplada Persiguiendo un resplandor a través de la quebrada Nubes de plata en el horizonte Voy galopando sin saber adónde Hoy llegó un mensajero De esa fuerza sin llamas Sin saltarse el sombrero Dejo caer su puñal Me acaricia el rumor del agua entre las piedras Fluye desde el interior Desde el centro de la tierra Busco el jardín de las flores blancas Y salte detrás de aquella barranca La mejilla en la arena Y el caballo en el río Y salte detrás de aquella barranca Sé que te voy a soñar